En este vídeo solamente se van a incluir especies encontradas por don Miguel Oltra en el término municipal de Pina de Montalgrado. Las fotografías no pertenecen ni a don Miguel Oltra ni a mí. Son obtenidas de las propias redes, puesto que el objetivo de este vídeo es divulgativo y pretende dar a conocer los mixomicetos que pueden encontrar en el término municipal de Pina de Montalgrado. Nos encontramos en el paraje de la Sierra Espadán. Este vídeo es la introducción sobre un grupo muy característico que son los mixomicetos. Y el vídeo está formado por las distintas especies encontradas en la comarca de Alto Palancia y los alrededores por don Miguel Oltra, profesor de la Universidad de Alcalde Henares, del Departamento de Biología Vegetal, a quien me une una gran amistad. Lo conozco desde que estuvo concretamente en Barracas, donde hacía excursiones a Jabalambre y a la Sierra de Gúdar para hacer las distintas excursiones, para tomar muestras. Decir que este grupo de mixomicetos es un grupo incluido entre son rotistas amegoides, también denominados mucilagos mormucilaginosos, pertenecen al grupo de la amebozoa junto con las amebas. Incluye al mar de mil especies, es decir, que suelen ser un celulares que también pueden presentarse agrupados y de gran tamaño. El grupo de mixomicetos suelen habitar en vegetales, en vegetales en descomposición, que contribuyen a su descomposición. Y con este vídeo intento dar una muestra gráfica de fotografías y la constancia de las distintas especies de las que podemos encontrar en nuestra comarca de Alcalde Henares. Estas imágenes pertenecen a don Miguel Oltra, tomando muestras y somicetes en uno de los viajes que hicimos conjuntamente a Valderinares. Como pueden observar, las muestras que toma las recoge en un pequeño recipiente, dado el pequeño tamaño que tienen los mixomicetes. Estos habitan en estas zonas lindando la nieve, en estas zonas donde los vegetales están en putrefacción, con cierta humedad edáfica. A pesar de su pequeño tamaño, estos mucilaginosos o plasmodios son útiles para estudiar el flujo pragmático. Se utilizan como ejemplo de comunicación y diferenciación celular. La levantas y mira los que tienes debajo. Sí, sí. Estoy viendo. Mira, ¿de aquí coges? Pues mira, fíjate lo que hay aquí. Esta es la Arbacea. Sí. Hay que llevarse la Graminia para saber cuál es. Sí. ¿Ves? Para poderla luego identificar. Sí. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.